Bueno, Gustavo, feliz me imagino por el gol, la clasificación, bueno, algo que lucharon mucho, quizás sufrieron al final sin necesidad, pero bueno, ya está eso, ¿eh? Sí, la verdad, vos lo decís, eso ya quedó atrás, hoy hay que festejar, necesitábamos no perder en casa de nuevo y pudimos pasar, es lo que queríamos de fase, así que ahora prepararse para lo que viene, ¿no? Bueno, y ahora, ¿a descansar o ya la mente puesta en lo que se viene? No, ya a partir de mañana, cuando volvamos al trabajo, vamos a empezar a pensar en el partido que viene y prepararlo de la mejor manera para enfrentar al próximo rival, ¿no? ¿Otra vez San Jorge? Sí, otra vez, y bueno, es un lindo desafío, siempre nos fue bien, así que hay que esperar y ver si nos va bien también cuando juguemos, ¿no? Cuando se habla de la posibilidad de jugar un partido acá, el otro no hacerlo, o hacerlo en cancha de Atlético Tucumán o Central Norte, ¿qué opinión te merece eso? No, es algo que me interesa, uno tiene que ponerse la ropa y trabajar en cualquier lado, así que eso lo manejarán la gente que está en el tema, así que nosotros, como te digo, te preparamos para jugar el partido, nada más. Es indistinto para vos, ¿no? ¿Te da lo mismo? No, hay que jugar en cualquier cancha, hay que jugar estos partidos, así que son duros y esto es el argentino A y hay que ir a cualquier cancha a jugar, ¿no? ¡Gracias! Gracias por ver el video.